En el video anterior, Granny me humilló. No me tire, abuela. Pero esta vez, tendré mi venganza. Adiós, anciana. Nos vemos en el asilo. Todo inició de manera terrible. Es más, ni siquiera salí de la primera habitación y Granny ya iba por mí. ¿Es en serio que ya pasamos tan mal al día 2? Literal, no hicimos nada. En el día 2, por un descuido, casi me atrapa. Y no solo Granny estaba en mi contra. ¿Tú de qué te ríes, eh? Sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Y que también me apuñalaban por la espalda. ¿En qué momento llegó? Incluso hasta mandaban saludos y recompensas del canal. Solamente para distraerme. ¿Qué onda, Tommy? ¿Cómo estás? No hay tan suerte leyendo el chat. Pero nada de eso importaba. Porque ni siquiera la anciana me intimidaba. ¡Oña! ¡Venga pa' acá! Necesito chocolate, abuelita. Ay, mi abuelita de Batman ahí viene. Pero parecía que no le hacían gracia a mis chistes. En el día 4, ni la bendición de la Virgen de Guadalupe... ¡Ay, mamá! La Virgencita de Guadalupe me protege. Ni mis grandes habilidades como pro me salvarían de Granny. Ahora sí. ¡Abuelita, vine a rescatarte! Me ha curado la Virgencita de Guadalupe. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Anciana, corre! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Cuándo la abuelita de abajo te estorba! ¡No puede ser! Había hecho una movida súper increíble. Me moví de forma espectacular. ¡Ay, Jartuys! ¡Ay, no! ¡Me van a aplastar! ¿El chamorro? ¡Esperate! Pero esto no acaba aquí. Era momento del round número 3. Pura concentración. Concentración intensa. Primero agarrar esto. No hay nada. Excelente. Salgamos de aquí. Esto es para la parte de abajo. Ok. ¡Joder! ¡Joder! Que salió de aquí. Que salió detrás de las cajas. ¡No, no, 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 no! ¡No lo voy a permitir! ¿A quién buscas? ¡A mí! Me voy a reír como ella. Ok. Y todo pachalobo. ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Me lleva la...! Pues ya que estamos aquí, ¿no? ¡Hue Ponki! ¡Anciana! ¡Ven para acá! Tengo algo para ti, mira. Vamos a jugar al córrele que me alcanza. Ahí viene en friega. Ahí viene en friega. ¡Ay, mi nieto! ¡Ay, mi nieto! ¡Te voy a agarrar agarrotazos! Véngase por acá. Eso. 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 ¡Adiós! Adiós, abuelita. Te irá mejor en el más allá. Ya tienes un pie más allá que acá. Esa anciana de trepeso. A ver. Ahora sí, pues, anciana. Te voy a dar tu medicina. ¿Dónde estás, anciana decrépita? Ahora tú debes de huir de mí. Anciana pedorra. Tengo lo que te recetó el doctor. Unas pastillas de mi trozón. ¡Ándele! Vieja cochina. Noqueada. A ver. Aquí. Aquí está el código. El padlock code. ¡Quítese, vieja pedorra! Me estorba. Doña, venga para acá. ¡Ándele! En el puro corazón. ¡Con permiso! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Ay, quédese! ¡Ay, quédese! Buenas noches, anciana. Jejeje. Aquí está el libro. Hacemos lo del libro. Vamos a hacer lo del libro ahorita que no está. Ahora, pues, ¿qué pisé? Ancianukis liberadukis. ¿Ya debió de regresar? ¡Ah! ¿Qué pasó? Abuelita, ¿cuántas veces le he dicho que no se desmayen los pasillos? ¿Eh? ¿Esas fotos nos dirán las formas de irnos? Ella dejó la spider aquí. Playhouse. Esta no la había tenido nunca, ¿eh? ¡Revivió mi abuelita! No, pero ¿por qué estás tan enojada, abuelita? Aquí son los engranes. Miren. Dejamos esto por aquí. Y nos llevamos las semillas del... ¡Cotorro! ¡Pilador, cotorro! Oigan, ¿qué hago tan lejos de mi...? Un engrane. De mi arma. Necesito un arma. Necesito mi pistola. ¿Dónde está mi pistola? Yo la había ponido aquí en la cocina. ¿Y el dardo? Aquí está. Tengo su medicina. Mira, aquí está el Willcrank. El Willcrank no he sabido exactamente dónde va. Pero lo descubriremos. Va a salir de ahí. ¡Adiós, abuelita! ¡Vean! ¡Ponk! ¡Qué bendición! ¡No, no, no, no! ¿Qué están pensando ustedes? Malpensados. ¿Cómo que qué bendición a la abuelita ahí desmayada? Son unos enfermos, chicos. ¿Cómo que qué bendición? Mira esto. Vamos a ponerlo por acá para bajarlo. ¡Dios! Que lo necesitamos en la parte de abajo. Es un montón de desmadre que hace la abuela. Y nunca recoge pinche abuela mugrosa. ¡Órale! ¡A mi mir! ¡Cállese para allá! Aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Teddy? ¿Teddy eres tú? ¿Pero para qué necesito a Teddy? ¡Ay, mamá! Esa madre suena bien raro. Abuelita cuerpo de uva. ¡Ponta! ¡Pérese! ¡Pérese! ¡No tengo mi dardo! ¡Pérese! ¡Así no juego! ¡Pérese! ¡Pérese! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Ándele! ¡No! ¡Mi abuelita se cayó de las escaleras! ¡Dije mi abuelita se cayó de las escaleras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mijito! ¡Ay, mijito! ¡Cáigase, abuelita! ¡Órale! ¡No estorbe! ¡Cállese, anciana! ¡Órale! ¡En el diente! ¡Digo, en la barbilla! ¿Para qué hágame, güey? ¡Vamos al piso 3! ¡Vámonos, dubidú! ¡Vámonos, dubida! ¡Vámonos, dubidú! ¡Es divertido bailar! ¡Ah! ¡No me acordé que eso se caía! Ya tengo dos partes de esto. ¡Ah! ¡Chain! ¡Chain cutter! El rompecadenas. ¡3,000! ¡Abuelita, dime tú! ¿Qué sonidos son los que oigo yo? ¡Abuelita, dime tú! ¡Ay, mi abuelita se cayó de la escalera! ¡Ay! ¡Ay, mi nieto! ¡Ay! Gasolina. ¡Ay, nomás, mira! A ella le gusta la gasolina. A ella le encanta la gasolina. Ella prende las turbinas. No discrimina. ¡Vámonos hasta lo más profundo! ¡De la profundidad! Tengo miedo. ¿Qué es la gasolina? ¿Qué es la gasolina? ¿Qué es la gasolina? ¿Qué es la gasolina? Tengo miedo en este momento. ¡Ay! ¿Y para qué es este uno? ¡Me está viendo desde allá! ¡Ya te vi, nieto! ¡Te voy a sacar el mole por el pozole! ¡Ay! ¡Vas a ver! ¡Te voy a poner unos chingadasos! ¡Bien dados como lo daban en mi época! ¡Así sí que hagamos niños! ¡No, ahorita! ¡Vete nomás ahí escondido! ¡Ahí viene la araña! ¿Por qué hay tanta anciana? ¡Aquí es donde necesito la Willy Crank! ¡Y se marchó! ¡Aquí voy a dejar esto! ¡El chainsaw man lo necesito! ¡Y este es el Rusty Padlock Key! ¡Y un lever! ¡Aquí! 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 ¡Okey! ¡Okey! ¡Jesucristo! Lo que quiero es Dormirla Y ver si un tiro de gracia por aquí Va a hacer que se me abra esa puerta Vamos a probar La cagué Mi segunda estrategia es Agarrar las tijeras Y cortar, meterme otra vez allá Y cortar la cadena Pero las tijeras están hasta acá ¿Podría entrar por aquí? Ya valió No es un buen momento para el dole dole Necesito el screwdriver para esto también Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Porque nadie me dijo Ya lo entendí Por eso nomás aparece un número Es uno o dos Yo no sabía para qué Era ese número Ahora lo sé Ahora lo sé Que ese número que dice uno o dos Es para decirte Cuál es ¿Sabes? Cuál es la caja correcta La podré dormir también a la araña Estaría increíble poder dormir a la araña No funciona chicos No funciona con ella ¿A qué lado vas? Joder 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 ¿Cómo? Pero si estaba del otro lado Mi verdo dormidor de ancianas Váyase de aquí Oye ese lado me conviene más ¿Ese lado me conviene que se vaya? Muy 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 bien Muy bien Joder 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 Qué bendición Qué bendición ¿Hay algo más por aquí? Ok Dejamos esto Adiós alma Te extrañaré Sole, sole Con esta cosa Puedo cortar la puerta Según yo Necesito regresar Por Por mi ballesta He vuelto por ti Mi preciosa Nada nos va a separar Yo Sinceramente Es la primera vez que lo juego Bueno Segunda Pero no me lo he pasado Ni he visto ningún tutorial De cómo se hace Entonces Eso Quiero la experiencia más fresca posible Si me ven que no sé Es que no sé Literalmente No sé Estoy descubriéndolo Esa es la magia de De esto ¿No? Que estoy Fresco como lechuga Yo nunca vi un gameplay de esto Yo nunca me puse a A ver un video de esto Simplemente estoy fresco Y siento que tiene Como su magia Al Al yo tenerlo Como súper fresco Y que Y que Y que no sepa nada de él Abuela Voy a hacer un truco de magia Duérmase Yo devuélvame mi dardo Por favor Y quítese de aquí Que me estorba Abuela Uy El crank Uy Estoy bien madreado ya ¿Cuántas veces he venido para acá? Estoy pronto de caer en la locura Amigos Estoy pronto de caer en la locura Debo mantenerme sereno Para no caer en la locura ¿Alguien sabe Qué acabo de hacer? Mi pregunta es ¿Qué fue lo que hice? A dormir Ay perdón Abuela Abuela Quítese Quítese Que mi dardo se le atorallan Entre los dedos de los pies Mira quedó bien paradita Ay Ay poste Como te quiero poste Ay 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 poste Me gustan los postes Mientras más grande el palo Mejor dice mi abuela La abuelita Más perturbadora Ojos Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas orejas Le di entre los ojos Le di aquí a Boink Abuelita Ay Abuelita No me pegues con ese palo Abuelita No abuelita Aléjate Abuelita Yo no hice nada malo Abuelita Yo nomás quiero ir a jugar Con mis amigos a la calle De fútbol Abuelita No me abuelita A su medicina A dormir Aquí no veo nada Aquí no veo nada Aquí tampoco veo nada Ah Ah Creo que he visto algo Abuelita Aquí te La patea Abuelita Dime tú Qué sonidos son los que oigo yo Ay agárrate Abuelita Agárrate Que te voy a volar los sesos Con esto Tomé eso Abuela Cuánta violencia Le acabo de disparar A mi abuelita Por una escopeta Pero esto Meterlo por acá ¿De dónde está el agujerito? Ahí darle He abierto la puerta Ay Abuelita Aquí tenía su muñecote Abuelita Ay Perse No me metas a esos sustos Abuela La carne ¿Y la carne Pa' qué O qué? Ahora sí Ay Voy a quitar los demás De una vez Abuela Por las escaleras No abuela Usted no sabe bajar escaleras Abuela Abuela No Ahí ni se cayó Esto no fue dramático Carqui Ay Finalmente ¿Dónde está La esquivi de abuela? Adiós Esquivi de abuela Ay En el diente Le vamos a operar Un diente Ay Mi diente Eh Pero no se coma A mí Eh No muerda Mi Mi dardo El peluche Se pone en la cuna Okidoki Gracias Hola abuela Adiós abuela Adiós Ay 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 mi nieto Y el hammer Y el hammer Aquí lo tengo Para quitar esto Hammer time Pero vamos a ver si con el palo Podemos tumbar lo que hay arriba Que no alcanzamos Tira el palo No El palo va a ser para algo más Bueno luego le damos palo Como Abuela Coño Coño Abuela Eh 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 No sé cómo funcionó Pero Se lo vendré en cámara lenta Abuela Quítese 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 Mire ya me está aquí No hombre Quítese Quítese Abuela Me estorba Es y alfa Ay 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 Uy Una bendición Hola ¿Y tú? ¿Quién eres? Slenderina Eres tú Que tanto me han espuleado Y si le doy con un escopetazo eso de ahí Podría funcionar Venga Che pa'ca En la naricita Le vamos a operar la nariz Para dejársela más chatita Y más bonita Ok Vamos a agarrar Ahora Tarán La llave del coche Run 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 Adiós Pobrecita La he mandado como a dormir Tres horas completas Medio gameplay es de ella durmiendo A ver La gasolina aquí Ya tenemos gasolina Ok Ahora esto ¿Esto qué necesito? El gruench Ok Oye ¿Y mi sandía? No me la vendré pa' aquí al ladito Hombre Trepeso ¿Y la carne qué? ¿La cocino o qué? Te voy a dar unas pastillas de mi trozón Toma Ahí está Vámonos A ver Ok ¿Y no soltó nada? Ay Un sparking plug Vamos a arreglar el coche Vamos a chasar En el coche ¡No lo puedo poner! Ay ¿Le fallé? Le he fallado Le he fallado al mundo Ya me vio Ya me vio Ya me vio ¡Todo lo que sube! Tiene que bajar Anciana Recuerda eso Leyes de la física ¡Ay! ¡Ay! Cositas Listo Ahora sí ¡Eh! Aquí está el gruench ¿Dónde está el El pin ese Esta madre Ahí está Trepeso Ahora sí Prende el carro ¿No? Need a car key Y la car key Está aquí Abuela Abuela Venga para atropellarla Perdona abuela Ya le rompí su coche Abuela Me perdona Abuela No me madre Abuela No me madre Por favor Lo de su coche Era Fue sin querer Queriendo abuela Me falta calar la carne Primero vamos a intentar Antes de cortarla Cocinarla Pues no Vamos a cortarla Pues no se puede cortar Tengo una carne Tengo un palo Dante el palo Es para que te lo metas Por el fundillo Dale carne A la araña Hay una araña Que está allá arriba Ahí el palote Es para mí En la noche Ay 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 Me picó Pero con la araña Está cerrado Está cerrado No tengo la llave especial El especial soy yo Esa madre Ya tiene gasolina Ya le apreté las tuercas Necesito el padlock key Ahora ¿Se acuerdan que giramos El tubo ese Girantástico Eso que hacía ¿Alguien sabe Que hace El giroscopio Girantástico ¿Qué está pasando? El último día Chicos No Eso de ya Voy a intentar Dispararle Ya me harté Ya me harté Ya me harté De ti Anciana loca No funcionó ¡Órale! Ay pero que violento Si le disparo A esto funciona No Ya me acabé Las balas El screwdriver Para esto Padlock Nice Ojito No me lo creo ¿Ya escafamos? No me lo puedo creer No Me lo puedo Creer Que vamos a abrir La puerta De aquí Se abrió la puerta Amoros perras A la victoria A la victoria Estoy quedando Como un payaso Por favor ¿Eh? A la victoria A la victoria Oh Se está rompiendo A la victoria Adiós Anciana Nos vemos En el asilo ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¡Sharinga! ¡Sharinga! ¡Nana! ¡Solo a ti te paro bolas Cada vez que tú me llamas Yo te apago mi consola ¡Gracias!